La Fiscalía de Guanajuato avanza en los trabajos de investigación del asesinato de la candidata del Partido Morena a la presidencia municipal de Celaya, de Gisela Gaitán, ocurrido el lunes pasado. Se cree que integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, el grupo criminal que opera en esa región, podrían estar involucrados en el asesinato. El reporte es con información de Edgar Tamayo. Más de 30 entrevistas a pobladores y testigos recabadas por la Fiscalía Estatal indican que antes del atentado contra Gisela Gaitán, había movimientos de gente ajena a la comunidad de San Miguel Octopan, que los vieron en la zona del templo y calles principales. Llegaron dos en una moto, le empezaron a disparar a la candidata Gisela y hirieron a dos personas que estaban tiradas. La dependencia difundió cuatro fotografías donde los presuntos responsables de la agresión, cuatro hombres a bordo de dos motos, escapan sobre la carretera Panamericana 45, en su tramo Celaya Cortázar. Para atacar a Gisela Gaitán se acercaron a su comitiva. Uno de ellos sacó un arma y le disparó directamente a la candidata. Otro agredió al grupo que la acompañaba. Otro más, vestido de negro y gorra, es el que aparentemente vigiló la zona. Según información preliminar, una de las armas utilizadas para matar a la candidata fue usada en otros hechos delictivos en los que participaron integrantes del cártel Santa Rosa de Lima. Esa comunidad, ubicada a las afueras de Celaya, fue parte durante años de la base social de este grupo criminal. En enero de 2020, la pareja de José Antonio Yepes Ortiz, El Marro, fue detenida en ese lugar. Estamos ahorita muy espantados y descontrolados porque no sabemos si en cualquier momento pueda volver a pasar algo así. Este jueves, simpatizantes de Morena, encabezados por la candidata al gobierno estatal, Alma Alcaraz, protestaron en el Congreso del Estado para exigir la destitución del fiscal Carlos Samarripa y la detención de los responsables del asesinato de Gisela Gaitán. Que no agarren dos chivos expiatorios, queremos justicia real. Entrevistado por el noticiero Así Sucede en León, el gobernador de Guanajuato dijo que el operativo de búsqueda de los responsables se extiende a municipios como Juventino Rosas, Villagrán, Los Apaseos y Cortázar. Yo he estado en contacto con el fiscal, he pedido una célula especializada para dar con los responsables. Fíjame te digo que no se puede descartar ninguna línea de investigación. También dijo que él notificó al gobierno federal la situación del candidato a regidor, Adrián Guerrero Caracheo. Yo mismo mandé un WhatsApp diciendo la información que tenemos es que está bien, que está vivo, no lo tenemos en los hospitales ni en los heridos, ni evidentemente en el parte informativo, pero ellos lo sabían. Gracias. 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 Gracias.